Como os he dicho, soy Eduardo Velda, soy el director académico del Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros y vamos a ver en qué consiste y cómo funcionará este máster en el próximo curso. El medio marino y las zonas costeras se encuentran entre los ecosistemas con mayor riqueza biológica del planeta. La mayor parte, de hecho, de la población humana vive en estas zonas. Esto, hecho, pone de manifiesto la relevancia no solo biológica, sino la importancia económica y social de estos ecosistemas. Esta elevada presión antrópica y la disponibilidad de importantes recursos en estas zonas implican la necesidad de una gestión sostenible y basada en el mejor conocimiento científico posible y también de la necesidad de profesionales capacitados para realizar esta gestión. Este es el objetivo del Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros. El preparar especialistas en análisis, evaluación, seguimiento y gestión del ecosistema marino y costero. Se trata de un máster oficial. Son estudios oficiales de posgrado, acreditados por la Agencia Nacional Española de Calidad y Acreditación y evaluados regularmente por la BAP. Y destacaría, entre otras cosas, tal vez la mayor fortaleza de este máster, que no vais a encontrar en otras opciones, de entre las pocas que hay en este ámbito, es que es un máster multidisciplinar. No trata únicamente de aspectos biológicos y de la gestión de esto, sino que también se prepara y se capacita para emplear las técnicas necesarias para el seguimiento y la gestión de estos ecosistemas. Uso de técnicas de medición y estudio avanzadas, análisis de Big Data, análisis, uso de drones, uso de modelos y simulaciones, técnicas de exploración submarina, cómo establecer medidas de prevención, gestión y explotación o rehabilitación de los ecosistemas. Son las competencias que se van a tratar de que sean adquiridas en este máster. Es un máster de 60 créditos, que implica un curso, y sí que tengo que destacar que la oferta de plazas es limitada. Son sólo 15 plazas. Como os he dicho, la duración es de un año, y lo que es novedoso es este año es la modalidad, ya que excepcionalmente no sólo va a ofertarse en una modalidad presencial, que es lo habitual, sino que también va a tener una modalidad semipresencial, que ahora luego explicaremos. La estructura del máster, estos 60 créditos ECTS, se reparten entre 36 créditos en asignaturas obligatorias, 12 créditos de optatividad entre asignaturas como gestión de áreas marinas protegidas, explotación de recursos naturales, uso de acústica y técnicas de acústica submarina para la exploración del medio marino, teledetección y análisis de datos de satélite, análisis, uso de vehículos submarinos, gliders, robots para la exploración del medio. Y luego, ahí el trabajo final de máster implica una carga lectiva de 12 créditos. Es un máster esencialmente práctico. Aproximadamente el 50% de estos créditos son créditos de prácticas, incluso más, dependiendo de cuáles sean las asignaturas optativas que escojáis. Como ya os he comentado, este máster para este curso va a habilitar una docencia mixta en un formato semipresencial que va a permitir a los alumnos seguir la formación tanto presencialmente como bien a distancia, en forma virtual. Y esto está motivado por la necesidad de flexibilizar la modalidad de este máster, ya que no conocemos cuál va a ser la situación de alerta sanitaria durante el próximo curso. Y ya tenéis una idea de lo que ha pasado este. De manera que el máster va a seguir ofertándose en modo presencial. Está en la naturaleza intrínseca de este máster. Tienes una docencia presencial con alumnos que quieran venir en clase, con el profesor en clase, pero simultáneamente esta docencia presencial va a estar ofreciéndose en modo semipresencial, vía streaming, adaptado a una docencia virtual online. Y no solo es que se ofrecerá vía streaming, sino que esos vídeos utilizando plataformas de Adobe Acrobat como videoapuntes o que tenemos en muchas de las aulas del campus o aplicaciones de Office 365 como esta misma, la que estamos utilizando ahora de Teams, esa docencia virtual va a estar disponible también, esos vídeos para el seguimiento semipresencial. Y para todos, tanto los alumnos en modalidad presencial como en modalidad semipresencial, hay una serie de semanas en las cuales las prácticas que hemos considerado necesarias y esenciales que deben de realizarse presencialmente se imparten durante estos periodos. Un poco para que veáis la estructura, lo que hay son tres semanas a lo largo del curso, dos en el semestre A y uno en el semestre B, donde se realizan estos periodos de prácticas intensivas. Y luego el trabajo final de máster, tras finalizar esta docencia y estas prácticas presenciales, tenemos un periodo en el semestre B, el último mes, que se dedica única y exclusivamente a empezar a desarrollar el trabajo final de máster. Como os he comentado, es un máster eminentemente práctico. Más del 50% de los créditos que se imparten son de aspectos o de créditos en prácticas, en los cuales se van a ver cuestiones como cómo evaluar poblaciones, cómo estimar parámetros demográficos, cómo se realizar muestreos tanto en ecosistemas marinos como en ecosistemas acuáticos o terrestres de zonas costeras, cómo estudiar aspectos como la productividad primaria, cómo evaluarlo. Para todo ello se realizan salidas de campo y salidas al mar para aprender a tomar estas muestras y luego llevarlas a laboratorios y poderlas analizar empleando técnicas de análisis avanzadas, empleando técnicas de acústica para exploración del fondo marino, etc. Creo que podéis entrar a ver la página web del máster y ahí encontraréis información sobre todas las asignaturas que tenéis. También quería destacar la colaboración e íntima interrelación que existe entre este máster y dos institutos que trabajan en estos ecosistemas, que son el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto de Gestión Integrada de Zonas Costeras, que tiene su sede aquí en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, donde además también se encuentra la unidad mixta de tecnología para estudios marinos entre el IEO y la Universidad Politécnica de Valencia. Todo ello nos permite que nuestros alumnos tengan un contacto real con las necesidades, con las prácticas profesionales que se deben realizar para esta evaluación y gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros. Y bueno, yo creo que un poco de información práctica, si queréis encontrar información sobre el máster, podéis entrar en la página web del campus de Gandía y ahí buscar los estudios de este máster en evaluación y seguimiento ambiental de ecosistemas marinos y costeros. En cuanto a aspectos prácticos para la matrícula y la preinscripción, comentaros que ya está abierto el plazo de inscripción desde el 25 de mayo, que empezó, hasta el próximo 12 de junio. Las solicitudes de preinscripción se evaluarán y durante el mes de junio y principios de julio, publicándose la lista de admitidos al máster sobre el 17 de julio. Y la matrícula debe realizarse, todo vía telemática, tanto la preinscripción como la matrícula, el día 21 y 22 de julio. Si quedaron plazas libres, hay una fase B de preinscripción luego en septiembre, donde también podéis encontrar los detalles sobre esta fase en la página web del máster. Y simplemente para acabar, me gusta mucho esta frase, «Cualsevol nit pot sortir el sol», que es el lema del campus de Gandía y que yo creo que es muy, muy, muy adecuada en esta situación en la que nos encontramos. Y nada más, un saludo y si tenéis o queréis realizar alguna cuestión sobre el máster, podéis escribirme directamente a mi correo de la universidad, eduelpe.es o a la dirección de correo de la dirección académica del máster y gustosamente os atenderé.